Música 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 Y ese fuerte aplauso bonito que se oiga compadre El aplauso fuertísimo compadre El aplauso fuerte fuerte Bonitas insignias, bonitas figuras Que esta noche Están brindando todos los organizadores Por algo nos decían compadre Tenemos lista la pólvora quemando Los juegos pirotécnicos Que esta noche las trocas están viviendo Esos mensajes esperamos Que queden grabados en sus mentes Ya que no todos los días Se festeja esto Esto así de bonito compadre Y esa llena que suena Para la colorilla que se está yendo por ahí Música Música El aplauso para la gente Para la gente Que fue capaz de que esto o esto se llevara a cabo de esta manera Y miren nada más Y miren nada más que hermosura Que bonito se besa en el cielo Otra diana muchachos Otra diana para estos fernos que se están viendo así bonito Súbale Ándele pues si siguen por allá luciéndose esos juegos pirotécnicos Seguimos con más música Muchachos, muchachos de la banda Esto, esto no queremos vivirlo en silencio Suéntenle bonito Vámonos Música Ya viene la música para seguir empezando la noche Música Bienvenidos Bienvenidos Y arriba los tuques Música Música Música